Comenzamos hoy nuestro café y té. Vamos a hablar ahora con nuestra Community Manager. Ella, desde Community Manager Marbella, viene a explicarnos un montón de cosas y hoy va a dejarnos unos tips para que la gente que tiene redes sociales y que de alguna manera las utiliza profesionalmente, que sepan cómo hacerlo y hacerlo bien, que no es simplemente saber manejar la red, sino hacerlo también bien. Vale, muy buenas tardes, bienvenida. Gracias. Y bueno, a ti te pasa que tú tienes clientes a los que le has iniciado en el mundo de las redes sociales, pero queremos que ya vayan andando solos, ¿no? Que es lo suyo, ¿no? Claro, sí. Siempre igualmente recomendamos que aquella persona o cliente en sí que pueda recurrir a un Community Manager, siempre es mejor que lo haga a través de un Community Manager. Pero pasa, hay situaciones en que el cliente es muy pequeño, muy, 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 muy pequeño y dice, si yo me voy a poner en pagar un Community Manager, en que el Community Manager me haga toda la parte del marketing, que el Community Manager me trabaje las fotos que yo quiero hacer, que el Community... O sea, empieza como a poner plus, 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 plus y dice, ¿cómo voy a aguantar eso? Entonces, muchas veces, ¿qué dice? No, no lo hago. Entonces, cuando dice, no lo hago con un profesional, como es un Community Manager, se arriesga a hacerlo solo. Que no está mal, pero aquí es el emotivo del programa de hoy. ¿Por qué? Porque veo que muchos de esos clientes, y obviamente personas que yo desconozco, pero bueno, al estar en las redes sociales, voy mirando y voy viendo qué es lo que me está ofreciendo el mercado. Entonces, veo que estas personas infringen, más que nada, la comunidad en las redes sociales. Cuando hablamos de infringir, ¿a qué nos referimos? ¿Qué son lo que se hace mal más a menudo? Mira, en situación normal, muchas veces lo primero que pueden hacer mal es armar un perfil en lugar de una página. Vale. Entonces, eso es algo como muy básico, en donde las personas dicen, bueno, voy a armar un Facebook. Listo, chao, total, yo tengo un Facebook como usuario particular, debe ser lo mismo que lo mío. Pongo el nombre de mi empresa y ya está. Claro. Entonces, claro, ahí ya tenemos la primer falta. ¿Por qué? Porque la página se usa para fines comerciales y el perfil se usa para fines personales. Ninguno de los dos puede cambiar los roles, ¿sí? Si, por ejemplo, si estoy y me equivoqué y dices, mira lo que está diciendo Male, vamos a revertirlo, se puede revertir. Si tú armaste un perfil de Facebook y necesitas hacer del perfil una página, lo puedes hacer. Se pide a través de un formulario de contacto desde el mismo Facebook y puedes fusionar con una página. Por ejemplo, tú cuando iniciaste tu Facebook particular, le pusiste tu nombre y ahora el de empresa. El de empresa, tienes que ponerle el nombre de tu empresa y tienes que crearlo como perfil de página. Claro, en realidad es una página, no es un perfil. El perfil es otra cosa y la página es otra cosa. Es una página, no estamos hablando de un perfil. Por lo tanto, tú en esa página profesional hay que tener también mucho cuidado porque hay gente que mezcla la página profesional con la personal, sube fotos a su página profesional de cuando ha estado de viaje familiar y eso puede llegar a, bueno, pues no da imagen de seriedad, ¿no? Claro, muchas veces en realidad sí y no. ¿Por qué? Porque depende de la empresa que lleves. Si tú, por ejemplo, vamos a suponer, en mi caso particular, te voy a hablar que tengo una empresa de servicios, ¿sí? Entonces, lo que yo vendo son servicios. Entonces, en mi página de Facebook tú vas a encontrar desde tips para que la gente pueda utilizar, desde promociones de nuevas herramientas de trabajo, desde fotos, si hemos ido a convenciones, desde fotos de Marbella, porque, bueno, es el lugar, la verdad, que me encanta todo lo que es la costa, ¿no? Entonces, bueno, es tipo de... cada situación donde voy estando y creo que merece la pena que la gente lo descubra, soy de sacar fotos. Claro, pero no vas a subir una foto del cumpleaños de tu hija, por ejemplo. Claro, claro, no. En tu perfil profesional hay gente que quizás no se crea un perfil profesional, una página, y en el suyo personal mezcla la empresa con las reuniones familiares y con los viajes a título personal, ¿no? Claro. Y con, bueno, pues salidas, ¿no? Exacto. De la familia. Sí, sí, sí. Sí, sí, por eso hay que separarlo, como bien has dicho, perfectamente. ¿Por qué? Porque en cuanto entramos a mezclar ya se empieza a mezclar todo. Entonces el cliente dice, ah, bueno, si ha puesto una foto así, entonces el trato va a ser de tal o cual manera. Entonces ya los límites hay que siempre ponernos muy claros, ¿sí? Vamos a ir viendo algunas fotos que has traído de tips para que la gente que nos está viendo y que ha iniciado su página profesional con una community manager, por ejemplo, clientes de Males. Sí, por ejemplo. Que han iniciado su página profesional con ella. Oye, pues llegado un tiempo ya, puede ir caminando solo y simplemente llamarte para casos puntuales, ¿no? Sí, 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 sí. Eso también podría suceder. En este caso, por ejemplo, hablamos de tres puntos fundamentales que es respetar la comunidad. ¿A qué nos referimos con eso? Uno no puede hablar con un dialecto o hablar como hablaría con un amigo, ¿sí? Tiene que tener un excelente nivel escrito. Entonces, antes de ponerme a escribir un post, lo que tengo que hacer es mínimamente chequear cómo está mi ortografía. Claro, y no tener faltas de ortografía. Exactamente. Tampoco. Exactamente. Entonces, por eso es que hay tantas fotos que andan dando vuelta diciendo había y había, ¿no? Las diferencias de los había. Sí, hay y hay. Hay, exacto. Entonces, bueno, por favor, tener precaución en eso. Antes de sentarnos a escribir, por favor, chequear eso. También hay que entender que en una comunidad, como en todo lo que es la comunidad, tanto en internet como fuera de ella, no se pueden estar diciendo así arbitrariamente ni insultos, ni subir contenido ofensivo, contenido que incite a la violencia, contenido de carácter sexual, ¿sí? Entonces, bueno, eso es otra cosa a tener en cuenta. Y otro punto también es nunca tenés que ponerte a discutir con un fan o con un seguidor. Eso quiere decir que si un seguidor tuyo de repente hace un comentario a una publicación tuya que no te guste el comentario, no empezar una batalla, sino correctamente tendrías que contestarle de forma correcta o no tendríamos que contestarle. Mira, cuando yo armé hace un tiempo un curso y justamente llegamos, estos momentos se llaman situaciones de crisis en la jerga del community manager. Cuando tú te encuentras con una situación de crisis que puede ser real o creada por un troll, un troll es una persona, ¿sí? Que se crea un perfil falso y que solamente va a estar para molestarte por el motivo que sea, porque es pago, porque la competencia lo mandó a hacer eso, porque... Porque te tiene envidia profesional, cualquier cosa. Sí, cualquier cosa. Entonces, lo que tienes que entender, primero, es que esto es business, es que no es personal. Estos son negocios, ¿sí? Entonces, ante una situación de crisis, ante un limón, ¿qué hacemos? Lo exprimimos y hacemos limonada. Vale. En vez de decir, oye, esto qué fuerte está. Claro. Lo primero, o sea, por lo menos lo que hace Male. Male te reconoce y te dice, entiendo tu postura. Gracias por... Gracias por nutrir este post. Vamos a tratar de mejorar. Estamos aquí para crecer. Todas las críticas son constructivas. Exactamente, exactamente. Entonces, con una situación de crisis, nosotros lo resolvemos y hacemos limonada. Entonces, sumamos, nunca restamos. Sumamos. Siempre tienen que ayudarnos todas las críticas a que sean constructivas. Exactamente. No solamente las buenas. Incluso si alguien nos dice algo muy bueno, le tenemos que contestar también educadamente en un lenguaje muy profesional. No de amiguismo. Ay, gracias, qué simpático. No. Y convendría que no. Te vuelvo a repetir. Si vos, María José, sos una marca como tal, está bien que tengas un vínculo. Sí, pero hay que responder de una forma muy profesional también cuando la crítica es buena. Exacto. Ay, muchas gracias por tu opinión. Esto nos ayuda a avanzar, ¿no? Exacto. Por ejemplo. Por ejemplo. Que es la realidad. Es la realidad. Es la realidad. Vamos al siguiente tips para que la gente que tenga páginas de redes sociales, Facebook, Twitter. Hablamos de Facebook porque es la más común, ¿no? Sí. En este caso, por ejemplo, es respetar a tu público. ¿Qué pensé? Que era la otra. No, no. ¿Qué quiere decir esto? Tu público llega a tu página por algo, por algún interés. Entonces, si cuando se pone a leer un post, se encuentra que el post es, uy, esto me suena. ¿Por qué? Porque es lo mismo que leí en lo de fulanito. No, no vale. Claro, claro. No copiar nada. Exacto. Entonces, no copiar. Ser original. Ser original en lo que vamos a postear, ¿sí? Porque es lo mínimo que le mereces a esa persona. Esa persona está dando un poco de su tiempo para sentarse y leer. Entonces, hay que ser muy respetuoso de eso. Y, por ejemplo, cuando dices no duplicar contenido, yo, por ejemplo, sí puedo, a lo mejor, cuando llega una fecha señalada, hacer referencia a algo que publiqué hace un año en la misma fecha, ¿no? Claro, eso no es duplicar contenido. Claro, pero lo recuerdo, lo digo. Tal como lo hicimos el año pasado, les invito a leer de nuevo este post. Exacto. O, por ejemplo, muchas veces te pasa que un post ha tenido una viralidad, ¿sí? O sea, se ha desparramado por todas partes y ha sido muy visitado y muy comentado y has tenido unas interacciones con esa gente muy importantes. Entonces, bueno, y tu página por ahí. Esa semana estaba medio media. Reflotamos ese post. Claro, lo sacamos de nuevo. Le sacamos el polvillo y otra vez a relucir. Claro, incluso decimos, oye, ante la, bueno, pues la avalancha de seguidores que tuvimos y lo que gustó este post, queremos volver a compartirlo. Sí, exacto. Eso puede ser otra. Y la otra muy importante, que la gente no le da tanto valor y son otras las cosas por las cuales te pueden cerrar una página, es respetar las regalías de las imágenes. ¿Esto qué quiere decir? Las imágenes son algunas royalty free. ¿Qué quiere decir? Que las regalías, el canon que pagan por esas imágenes, algunas son libres. Pero algunas no. Como la música. Exacto. Entonces, por favor, antes de armar un post, antes de armar una imagen, chequear que esa imagen sea royalty free. ¿Y cómo lo vemos eso? ¿Dónde lo podemos comprobar? Mira, depende del banco de imagen que uses. Pero en Google hay un banco de imágenes enorme. Bueno, en el caso de Google, tiene un par de pestañas cuando tú buscas en imágenes y te pone seleccionar como si fuera qué tipo de imagen. Entonces, tenés imágenes aptas para publicidad comercial, aptas con modificaciones para publicidad. Por ejemplo, si una imagen está, vamos a suponer, yo ahora usé estas imágenes en tonos azules. ¿Y por qué? Porque nuestra firma maneja esos colores. Entonces, apoyando los colores de la firma es que busco en azul. Pero supongamos que la firma sea colorada. Entonces, en ese caso, hubiera cambiado y hubiera puesto una imagen, la hubiera torneado. Sí, porque estaba permitida. Estas imágenes están permitidas para todo uso. Vale, pues eso importante, que nos fijemos en esos detalles. Sí. Saber a dónde vas hoy ahí con un barco, el rumbo. Exacto. Hay que dejarlo claro, ¿no? Sí, totalmente. No se trata de subir contenido a lo loco, porque muchos clientes, y esto era algo, una de las peleas que suelo tener mucho con mis clientes, es, Malia, no he subido contenido. Pero vamos a ver, ¿tu público cuál es? ¿Cuál es tu público? ¿Tu público son los niñatos de 12 que están conectados todo el día al móvil o es la persona mayor que le molesta que le estés poniendo un post cada cinco minutos? Claro. Entonces, es muy importante conocer el público. Entonces, por eso, no es cuestión. A veces, en ese caso, yo siempre digo la frase esta, menos es más. Claro, un par, tres publicaciones a la semana o una según lo que queramos. Depende si es un bar de copas. Si tu público objetivo es el after hour o es el público que va a ir en el lunch del domingo o es el público... Es totalmente distinto. No es el mismo público, el del after hour, que el que va en el weekend. Claro. Son públicos totalmente distintos. Hay que saber y las horas también importante. Importantísimo. Porque si tu público es un público madrugador, pues vamos a ponerlo a primera hora de la mañana. Si es un público que suele estar más tranquilo después de comer y visitar la página a la hora de la comida, ¿no? Exacto. Bueno, ¿cómo sabemos esto? Bueno, pues esto... Esto se mide. Se mide. Sí, esto hay una analítica dentro del Facebook en donde vos podés ver los resultados que han tenido cada post, que es muy importante. Yo, si alguno puede ir un par de programas atrás bastante, los primeros que he hablado, yo siempre hablo de medir. Medir, medir y medir. Porque eso es lo que nos va a permitir decir, vamos por el buen camino o le estamos pifiando. Y hay que cambiar. Claro, para eso llevan muchos años y años y años las estadísticas. Exacto. Si no, no existirían. Exactamente. Si no son para mejorar en todo, ¿no? Por supuesto. Hay que mirarlo. Vamos con más cosas, saber a dónde vas es importante y saber a quién quieres llegar. Claro. Esto es importantísimo. Si tu público objetivo es español, mínimamente le vas a hablar en español. Si es inglés. Si es inglés vas a hablar en inglés. Y si es inglés pero vivimos en España, los dos idiomas. Exactamente. Exactamente. Que se puede además. Sí, sí, sí. No solamente se puede, sino que Facebook te permite postear y poner además segundo idioma o tercer idioma, los idiomas que necesites. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tu público lo abre, automáticamente, en el idioma que él lo abra, vamos a suponer un ruso viviendo en España. Y tú posteaste en español, en inglés y en ruso. Ah, se abre primero en ruso. Se le muestra primero al ruso. Vale. Entonces, por eso es importante saber y manejar las redes sociales bien. Otro tema fundamental es maneja su jerga. Claro. No es lo mismo hablar de rock and roll y vamos a hablar, no sé, de los rollings y con toda la jerga rolinga. Ajá, que de contabilidad. Exacto. Porque vamos a, claro, entonces con esa gente tenemos, o sea, con la gente que tiene ciertas inclinaciones, preferencias, costumbres, modismos, ¿sí? Se va a hablar y se los va a encarar desde otra forma, con otra jerga, ¿sí? Claro. Para que se sientan parte de, porque ese es el punto a reconocer. La gente quiere ser parte de. Claro, porque además no es lo mismo que pongamos la palabra y puedes pedir unas birras en un bar que es de rock and roll y de copas, que puedes pedir unas cañas en un bar que es de tapas. Exactamente. Por ejemplo, y es lo mismo, es cerveza. Sí, exactamente. Pero utilizamos diferentes sinónimos porque cada público necesita eso, ¿no? Para que, para acercar. Esos sinónimos, esos se llaman palabras claves. Claro. Entonces vamos a necesitar nuestras palabras claves sabiendo cuál es nuestro público objetivo. Claro. Y si escribes en una página que es de España y hay un día de fiesta o lo que sea, tienes que saber, ¿no? Claro. Para comunicar al público que estás aquí y que siguen las costumbres. Si tú tienes un local en Estepona y en San Isidro, pues saber que hoy la sopa campera en San Isidro es muy típica. Pues hoy regalamos una ración de sopa campera. Sí, sí. Y además, no solamente las costumbres típicas del lugar, sino también las costumbres cercanas a la región. Si, por ejemplo, estamos en Estepona y, sin embargo, es el día de San Isidro, pero en Madrid, lo que es la Comunidad de Madrid, ahí también se puede hacer, ¿sí? Una conexión para que los madrileños que viven en el sur se sientan más contenidos y más contemplados en todo lo que es Estepona. Bueno, pues eso es otro de los puntos que hay que tener claro, saber a quién quieres llegar y no sé si tenemos alguno más. Sí, tenemos los concursos y esta es como la frutilla del postre, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que hay que entender es que todas las portadas de todos los perfiles son públicas. ¿Qué quiere decir? Las portadas de las páginas y los perfiles son públicos. Entonces, nadie en ningún momento te puede decir, compartí mi portado, poné en tu portada tal o cual cosa. Eso es a nivel concursos. Y ahora, a nivel promociones. A ver, vamos a la promoción, que creo que es la siguiente. Esto es un error súper, pero súper común. Creo que de todas las páginas, y por esto te cierran una página, si alguien te... Si pones esto. Sí, exactamente. Si alguien te dice, esta persona está infringiendo las normas de esta comunidad, automáticamente ellos te cierran la página. Oye, lo de etiquetar a tus amigos, me etiquetan en muchas cosas, ¿eh? Bueno, eso no se puede. Y lo digo, que cada vez que me etiquetan, ese amigo deja de ser amigo. Claro, porque no debe ser así, porque es incómodo. Yo no estoy en esa foto, ni tengo nada que ver con esa publicación para que mi nombre salga, ¿no? Exactamente. Bueno, compártelo. Por ejemplo, uno de los tips es, compártelo en tu biografía para participar. Error. Eso no se puede hacer. Compártelo en la biografía de un amigo para conseguir más participaciones. Tampoco se puede hacer. Etiqueta a tus amigos, ¿sí? Para poder participar. Todas estas cosas no se pueden hacer. Y las hacemos. Y las hacen. Porque yo, por ejemplo, tengo un cliente que me ha dicho, ay, yo quiero hacer esta promoción. ¿Puedo? Genial, sí, vos podés. ¿Cómo se haría? Vos podés, pero yo no la hago. Vale. ¿Entendés? Si vos querés, ¿por qué? Porque no se puede poner esto. Vos le podés decir a la gente que para participar, ¿sí? Tiene que darle me gusta, tiene que hacer un comentario. Sí, dar me gusta y comentar. Tiene que interactuar. Que es lo normal. Tiene que interactuar. Vale. Pero no le podés exigir que te viralice. Vale. Porque en definitiva lo que estás pidiendo acá es eso, viralizame el contenido. Cuando queremos una promoción o un concurso para llevarnos un premio, lo que debemos hacer es poner en nuestra página, déjame tu like y comenta este... Exacto, comenta esta foto. Esta foto, ya. Exacto. ¿Lo de compartir? Con eso estamos, no. No compartimos nada, muchachos. A ver, la otra... Y vamos a ir terminando, ¿vale? Sí, sí. ¿Tenemos algo más? Las ofertas en Facebook tienen que ser por tiempo limitado, ¿sí? Solo pueden hacerlo los comerciantes o personas que brinden ese servicio desde esa página. Ajá. ¿Vale? Y las restricciones tienen que ser bien claras, ¿sí? Vos no podés decir, ah, bueno, no, pero entonces... No, no, no. Lo primero que tenés que hacer cuando vas a hacer una oferta, un concurso o cualquier otra cosa en Facebook es poner en un... o sea, en el mismo post las cosas claras. Claro, ¿cuándo empieza? ¿Cuándo termina? ¿Cuándo termina? ¿A quién está dirigida? ¿Cuándo se sabe, no? La persona ganadora. Y no te olvides que ante cualquier situación tú eres el responsable. De todo. Exacto. Lo que pongas. De todo. Bueno, pues yo creo que con esto hemos tenido una visión un poco general de cómo manejar las redes sociales. Si nos queda alguna otra cosita lo podemos comentar la siguiente vez. Sí, sí, sin ningún problema. Rápidamente podemos recordar lo más importante y centrarnos en lo que nos queda. ¿Te parece, Male? Sin ningún problema. Genial. Pero de tal manera, si alguien te llama para llevarle a redes sociales, lo hacemos, ¿no? Claro, por supuesto, sí. Sí, sí. Pero a ver, esto es como para darles un poquito, dar más de lo que uno siempre espera, ¿no? Claro, un poquito de rienda suelta, ¿no? Sí. A que ellos también sean autónomos. Que empiecen a andar. Pero lo hagan bien. Que es lo que queremos. Pues Community Manager Marbella, Marbella Internet. Ahí entramos y encontramos a Male. Nos ayuda en todo, en todo. Y cuidado con lo que subimos, ¿eh? Totalmente. Cuidadito. Gracias por acompañarnos. A ti. Nosotros hacemos ahora, vamos a la noticia que preparamos desde redacción y enseguida a otros temas.